Lente Regional, noticias y opinión. Afortunadamente tenemos una agenda muy apretada, estamos trabajando con la comunidad reafirmando el componente pedagógico para que no vayan a haber problemas en torno a la elección el próximo domingo porque tenemos gran cantidad de población, el voto de opinión está con L103, decimos a la gente no va a aparecer el nombre de Marlo Monsalve, no va a aparecer la foto, va a aparecer el logo del Partido Liberal Colombiano, la L y el número 103 en el tarjetón. Eso de manera inicial, por otro lado hemos continuado con la parte organizativa del día de las elecciones y hemos encontrado que mucha gente se sigue adhiriendo a nuestra causa y vamos a realizar el sábado una sombra de árboles con una comunidad que se nos va a sumar a la comunidad de Palo Quemado, muchas personas de allá que tienen condiciones socioeconómicas incluso desfavorables van a apoyar esta causa de L103 y ya tenemos los equipos en los municipios rematando también, haciendo pedagogía y socializando la propuesta cuando no la conocen todavía. Bueno pues usted me acaba de hablar de siembra de árboles y ese ha sido su trabajo siempre por la Amazonía, por la defensa del agua y del territorio, cuéntenos cómo van esas dos iniciativas que usted está sacando adelante. Esas iniciativas pues nacen de la Universidad de la Amazonía, es decir que Marlon Monsalve es candidato de la Universidad de la Amazonía, ahora ya la iniciativa más reciente donde recaudamos 85 mil firmas, 42 mil 78 valias, está en el Tribunal Administrativo de Caquetá y se van a revisar allá la constitucionalidad de la iniciativa para luego aprobarse por parte de la Asamblea Departamental. El 15 de marzo hay una audiencia pública para discutir sobre el bloque Nogal en Morelia, Caquetá y ya pasadas las elecciones ya tengo ponencia inscrita allá, eso para reiterar que siempre trabajamos así no haya campaña política. Y con respecto al mínimo vital de agua, pues decirles que José Luis Rodríguez Pinto ha tenido toda la disposición, el concejal ponente asignado por el Consejo garantiza el voto positivo de la iniciativa, ya está haciendo la ponencia, va a discutir en comisión para que sea aprobada y posteriormente pase a plenaria del Consejo Municipal para que se apruebe la iniciativa del mínimo vital de agua y los florencianos tengan 2.5 metros de agua gratis por persona, se aplique política ambiental para recuperar el río Hacha, la quebrada del Déo y la quebrada del Águila, que es una fuente de abastecoras de agua, haya la cátedra del agua y así mismo se crea el Comité Interinstitucional para la Defensa del Agua en Florencia. Bueno, pues es Marlon Monsalve, catedrático de la Universidad de la Amazonia, candidato a la Cámara de Representantes y una de las opciones que usted tiene para elegir el próximo domingo. Es la información que tenemos con la Cámara de Jorge Arleyo Vía de un informe de Wendy Barrios para la Interregional. Noticias y opinión. Producción de eventos Guaro de Oro. En el dos mil diecisiete estará en las festividades caqueteñas con tarimas, sonido profesional, Lano Ride, de última tecnología, dron, pantalla LED, circuito cerrado de televisión, iluminación y generador eléctrico. Contamos con equipos y una producción de nueva generación. No igualamos, superamos para ser los mejores del sur del país. Porque invertimos y creemos en nuestra tierra. Guaro de Oro se toman los más importantes eventos del Caquetá. Estamos ubicados en la zona rosa de Florencia. Contáctenos. Tres diez dos cincuenta y nueve ochenta y uno cuarenta y siete. Producción de eventos Guaro de Oro. Apoya, convirtiéndose así en su mejor alternativa. Apoyemos lo nuestro. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.